Lamentamos todas estas vulneraciones a los derechos humanos, toda la criminalidad que se desató lamentablemente en nuestro departamento, la vulneración a derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, la vulneración a los derechos de la niñez lo he dicho varias veces, incluso hice una conferencia de prensa y me referí en varias oportunidades respecto a lo que estaba sucediendo con las niñas y con los niños en varios puntos de bloqueo y considero que la niñez es un bien que preciado para nosotros, la vida de las niñas, de los niños.